El Instituto Nacional de Estadística y Censo publicó la encuesta continua de empleo del tercer trimestre del año. El estudio deja ver que, en términos absolutos, la población en la Fuerza de Trabajo Nacional fue de 2,48 millones de personas, de las cuales 1,48 millones son hombres y un millón son mujeres. La estimación se mantiene sin variación significativa tanto nacional como en hombres y mujeres. La informalidad laboral sigue teniendo números bastante altos. En el tercer trimestre del 2022, el porcentaje de personas en esa condición llegó al 42,5%. Reflejando una mejoría para ambos. Luego del importante aumento del desempleo en el segundo trimestre del 2020 por los efectos de la pandemia, cuando la tasa de desempleo de las mujeres alcanzó el 30% y la de los hombres el 20%, el desempleo ha tendido a disminuir de manera paulatina a través de los dos últimos años. Esto hasta alcanzar niveles similares a los previos a la pandemia en el segundo y tercer trimestre de este año. Por su parte, el Colegio de Ciencias Económicas advierte que hay un incremento del desempleo entre el trimestre en estudio y el anterior. Los datos de desempleo que publica el INEC con la encuesta continua de empleo el día de hoy muestran un aumento del desempleo de 0.3%. Eso quiere decir que regresamos a una tasa del 12%. Hay una pérdida de empleos en el mercado laboral costarricense. Según la encuesta, en la actualidad la tasa de desempleo ronda el 12%. Un dato que es alarmante es que aún hay una desigualdad enorme entre géneros, ya que la tasa de desempleo en la población masculina es de 8,9%, mientras que en la población femenina llega al 16,5%. La población desempleada del trimestre en estudio se estimó en 297,000 personas. De estas, 131,000 son hombres y 165,000 son mujeres. Está dando una política pública inclusiva para la mujer empresaria, que no debe tener títulos, sino que tiene que guiarse por lo que se conoce como economía naranja, es decir, que tengan actividades, habilidades que se puedan incorporar en emprendimientos para que se transformen en una pyme, pero cuando usted le dice a ellas que hagan una pyme y se dan cuenta que en Costa Rica son 52 pasos, esos son como 3 millones de colones, ¿qué le va a financiar a estas personas eso? Entonces hay que crear una política inclusiva para ellas. Para el trimestre entre julio y septiembre, se estimó que la población ocupada con un empleo informal fue cerca de 931,000 personas.